Un cura me confesó Un cura me confesó Al pasar por la caña, si se halla ya y me repalé Por culpa de tus ojitos, si se halla ya y no me fijé El verte coloraito a mí no me importa nada Pero tus lindos ojitos me las tienen que pagar Una repalada es que iba, me decía mi mamita Una repalada es que iba, me decía mi mamita Por una repalada es que iba, me decía mi mamita Por una repalada me casé con tu taiquita Por una repalada me casé con tu taiquita La repalada me casé con tu taiquita La repalada me casé con tu taiquita Gritoito me gritaban, repalada me casé con tu taiquita Una repalada es que iba, me decía mi mamita Una repalada es que iba, me decía mi mamita Por una repalada me casé con tu taiquita Por una repalada me casé con tu taiquita ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!